Canal patrocinado por Instant Gaming, juegos al 70% de descuento, link en la descripción. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Un saludo. Un saludo. Muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a otro juego fan, ¿vale? Esta vez basado en Leatherface, ¿os acordáis del juego que traje de Michael Myers? Pues es lo mismo, pero de Leatherface, ¿vale? Estoy viendo que los controles más o menos son iguales a los del otro juego, ¿vale? Pero mejor optimizado, la verdad. Bueno, eso de mejor optimizado, si me pego a las paredes se ve el reverso, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. La cámara está más de cerca ahora que me fijo. Ahora, bueno, los controles laterales son mejores ahora, ¿vale? Ahora sí. ¿Qué le pasa a ese cerdo? What the fuck, ¿no? Están como bugueados, ¿no? Vale. Vamos a ver por aquí que hay, ¿vale? Esto... Uy, qué mal rollete, ¿no? También os digo que viendo lo que hemos visto al principio yo no me metería por aquí, ¿vale? Vamos a ver esa puerta. No se puede interactuar con ella, ¿vale? No se puede correr aún tampoco. Me estoy perdiendo, ¿vale? Quizás me debía haber metido... Por donde los cerdos. De hecho, estamos aquí otra vez. ¿Esto se puede abrir? Básicamente no, ¿no? Pues vamos por aquí, donde los cerdos bugueados. Madre mía. Qué asquerosidad. Esta parte sí está un poquito peor hecha, ¿vale? No sé por qué se mueven así. Madre mía lo que tenemos ahí. Lo que tenemos ahí la sierra de mano de Leatherface. ¿Se puede coger? No, ¿verdad? El cómo ir para atrás es un problema. ¿Vale? Por aquí no hay nada, ¿no? Pues vamos a dar la vuelta. Y let's go. No se puede coger la sierra, ¿no? Definitivamente no. Vale, pues continuamos. ¿What? Tenemos un problema, ¿no? Yo que... Yo correría. Corramos. What the fuck? Ah, somos nosotros, Leatherface. Perfecto. Vale, por aquí no es, tío. Vamos a cagar por eso. Un poquito por los controles, ¿vale? Porque por aquí tampoco es. Se va a escapar. Básicamente porque... No sé... ¿Por dónde había que ir? Ah, mira. Nos está esperando. Mira qué bien. Wow, no le hemos dado. Nos habrá esperado, básicamente. What the fuck? ¿No? Vale, pues a la próxima... Enter. Pusamos Enter. Venga. A ver si en esta... Segunda... Oportunidad. Podemos verlo. Cómo lo podemos matar. Ya que... Sabemos por dónde se va. No nos había especificado nada. De hecho, la puerta en la cinemática está cerrada. ¡Hala! Ha sido fácil, ¿ves? Muy fácil. Vale. Espero que no sea solo esto el juego. Hey, coge... Coge la motosierra, ¿no? Pues hay que encontrarla. A ver dónde puede estar, yo no me acuerdo. Vamos a inspeccionar por aquí. No creo que eso sea muy grande. Básicamente. Básicamente. Vale, hemos dado una vuelta. Totalmente. Vamos a ir corriendo si podemos. Pero por aquí no hay ninguna puerta. Por aquí, por aquí, por aquí. Estaba por aquí. Madre mía, los controles son un poco... Ortopédicos. Corrido lo de antes, ¿eh? Mira, aquí está la motosierra en el suelo. Y le va la olla al pobre Leatherface. Venga, Leatherface. Venga, Leatherface. Venga, Leatherface. ¿Quién vuelve a ser la del Dead by Delayed, vale? Y este vídeo me lo van a volver a crujir. Por copyright, como el de Michael Myers. Por la música. Se está escuchando la radio. Podría poner algo en la pantalla mientras que suena lo de la radio, por dios. ¡Wow! Entonces tenemos la chica o Leatherface. Vamos allá. Esas texturas que van cargando conforme... Vale, somos Leatherface. ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres, Leatherface? Anda, pollas. Porque hay que hacerlo... Con otro botón, vale. Entonces vamos... Básicamente vamos a perder. Aquí. Creo que ha ido por aquí. Sí, mira. Está ahí. A ver si la conseguimos alcanzar. Vamos a atajar un poco. Mierda. Venga, hombre, Leatherface. Está ahí abajo. Porque no te avisa de nada de qué botones tienes que usar. Es lo malo, ¿sabes? Está ahí. Está tropezado. Pero la perdemos de vista, ¿no? Vale. Let's go. A ver si podemos ahora en la segunda oportunidad. Ahora que ya sabemos... Cómo... Cómo se hace Let's go De hecho sabemos que va a atajar por aquí Así que vamos a ir directamente por aquí Venga chica Que podemos pillarte, por Dios Vamos a ir por aquí, a ver Te pillamos ¿Por qué no se ve la cinemática? ¿Qué? Y me ponen a correr con la chica Joder Es que... ¿Y para dónde tengo que correr? Esa es otra ¿Para dónde tengo que correr? Voy a moverme entre los árboles Porque sé que se puede tropezar Y yo también Vale Vamos a ver ahora Venga chicos, venga Es que encima nos dejan Mirando a A Leatherfish A ver si ahora encontramos algo Donde poder Parar para que no nos persiga ¿Vale? Vamos a ver Este es el camino Que antes nos hemos desviado del camino ¿Vale? Creo que antes fuimos para la izquierda Ahora veremos a ver Madre mía Lo tengo que tener súper pegado Vale Es que antes no habíamos seguido Todo este camino ¿Vale? No habíamos seguido todo esto De hecho sigo sin ver nada por delante Vamos a ver Escucha menos fuerte la sierra Let's go, let's go Let's go Por favor Ey, una fábrica Una fábrica Por aquí no, ¿no? ¿Será ahí? ¿Será ahí? Venga, bien Perfecto Perfecto ¡Wow! Nos ha costado, ¿eh? Vale Está escondida Fine A Way Out Encuentra la vía de escape, ¿no? Por ahí no va a ser Por aquí tampoco No se puede saltar, ¿vale? Por ahí será O por aquí delante Girar es muy ortopédico aquí, ¿vale? Por ahí creo que no Estamos siguiendo esta especie de vía Vale, estamos siguiendo esta especie de vía Bueno, aquí no hay nada Por aquí no ¡Wow! ¡Wow! Vale, ahora me toca Con Leatherface Vale Let's go Hay que pillarla, ¿no? Un poco los giros Ya sabéis que esto es muy Muy ortopédico Y no veo nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese giro qué es, tío? Claro Vamos a intentarlo de nuevo Let's go Venga Vamos a ver A ver si la pillamos ahora Ese último giro que ha hecho ahí Madre mía del amor hermoso, ¿eh? Encima mira Mira las luces Te hemos pillado, ¿no? Ahí está ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! Vale Muy bien Tal vez no tiene un final esperado Parece que no ¿No? Vamos a ver lo que pasa ahí No, parece que no Son los créditos Bueno, chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que aparece por aquí Y lo dejaremos ¿Vale? Que clásico Que el Enderface con ese traje Está un poco mal optimizado Que tironcillos da, ¿eh? Eventos y historias de la matanza de Texas O sea, de 1974 Creo que lo ponía Vale Hecho con Unreal Engine 4 Con los caracteres de Deadly Daylight Y fin Vale, chicos Espero que os haya gustado el juego Sinceramente Os lo traigo Porque son mitos De las películas de terror Y como veis Empieza de nuevo ¿Vale? Pues ya está Hecho todo el juego Os digo Y os aviso Que en la cajita de la descripción Tendréis como el de Michael Myers ¿Vale? Tendréis el enlace de descarga Para que podáis jugar Todo el juego Vosotros mismos ¿Vale? Es totalmente gratuito Es un juego fan Y recordad Que puede tener vuestros fallos Vuestros bugs Ya lo habéis visto en vídeo La optimización No es muy allá Los movimientos laterales Son muy mejorables Pero bueno Respecto al de Michael Myers Este ha mejorado Gráficamente Bastante ¿Vale? Y bueno, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Reventar el botón de like Compartir con vuestros amigos Y comentar lo que os ha parecido En la cajita De los comentarios Y nos vemos en la siguiente Con mucho más contenido Chicos Un beso Un abrazo Y chao Es puro esfuerzo Trabajo Lucha y pasión Atacante en rocket like Asesino en overwatch Te adelanta con el coche Need for speed underground Y si va de crear matos También trae Hearthstone Y es que no tiene fin Prototax is the king His pure skill For the entire family Do you want to meet it? Brother that's nothing Prepare everyone to meet I can fly like a bear I can fly like a bear